Varias diligencias judiciales se suspendieron en la torre de tribunales debido a excusas o inasistencias de los representantes legales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto provocó la cancelación de las audiencias y la reprogramación de estas para la última semana de este mes. En el caso de cooptación del Estado, se discutiría si algunos procesados son beneficiados con medidas sustitutivas, tomando en consideración que la fase de investigación finalizó. Además, tomará unos seis meses discutir y resolver si deben enfrentar un juicio. En el proceso Caja de Pandora se discute la petición de la Fiscalía que el proceso se abra a juicio y sea en un tribunal de sentencia donde se determine si los señalados son inocentes o culpables. La diligencia se retomará el 31 de este mes. En el caso Botín Registro de la Propiedad, no se conoció la excusa de la abogada de la Comisión Internacional, pues la presidenta del tribunal tenía permiso para ausentarse unos días de sus labores. El debate oral y público se retomará el jueves 17 de enero. La próxima semana se resolverá la excusa de la abogada de CICIC para no presentarse a las audiencias.